LUNA TV CON EL PUEBLO ¿Está sonando? Ilsa, tenemos que recibir unas llamadas hoy, así es que, señores, llámenos. Digo, no tenemos que decir eso, porque ya el teléfono está sonando. No, está sonando ahí, adiós. La gente de nosotros, vamos a ver, pónganse en eso. Señores, un televisor de 53 pulgadas, un día de estos los vamos aquí a rifar, porque la verdad es que ustedes están muy pendientes de nosotros. Buenas noches. Hola. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Jambioris Rosario. ¿Desde dónde? Desde Puñal. ¿Y cuál es tu número? 809-914-4781. ¿40 y cuánto? 4781. 4781. Lo tenemos. Lo tenemos, producción. Eso es. Muchísimas gracias. Aquí está. Hola. Buenas noches. Buenas noches, caballeros. ¿Su nombre? Daniel de Jesús. ¿Manel de Jesús? Daniel de Jesús. Daniel de Jesús. Daniel de Jesús. ¿De dónde, Daniel? De aquí, de los Reyes. Ah, de los Reyes. El lugar favorito de Peter. Danos tu número telefónico. 829-973-2311. 973-2311. ¿Producción lo tenemos? Eso es, porque miren, es muy importante que eso quede registrado aquí para que usted no se pierda de participar en este concurso. Ilsa. Tremendo televisor. Claro. Ay, se nos fue la llamada. Ahí está, Ilsa. Buenas noches. Buenas noches. Hello. ¿Cómo estás? Bien. ¿Con quién tengo el placer? Luisa Enríquez. Luisa Enríquez. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Desde dónde nos llamas? Barrio Obrero. ¿Y cuál es tu número? 829-286-1192. 1192. Ajá. Lo tenemos. Aquí está, aquí está. Otra llamada. Luna con el pueblo. Se fue la llamada. Pero tenemos otra aquí. Hola. 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 Ay, háblame un poquito alto y háblame con ánimo. Baja la atención. ¿Aló, buenas? Buenas. Sí, buenas. ¿Aló? Aló, sí, dígame, caballero. Sí, eh, Bernie Rojas, de La Paloma. Bernie Rojas. Desde, desde Las Palomas. Qué bien. Sí, el teléfono de la casa es 809-612-2507. Ay, gracias, Bernie. Las Palomas, con luna. Ahí está, Ilsa. Buenas noches. Ay, se fue, se fue, se fue esa llamada. Pero no importa, porque yo sé que ustedes están atentos a este concurso. Muy activos. Buenas noches. Buenas, Dios le bendiga. Gracias. Gracias, igual. ¿Cómo está? Herminia Martínez. Herminia Martínez. Sí. ¿Desde dónde nos llamas? De Los Salados. Qué bien, qué bien. ¿Y cuál es su número? 809-576-4354. Ay, me gustó. Muchas gracias. Y a Roberto Atineo, que me uno en oración, que yo lloro mucho por los enfermos. Ay, pues muchas gracias. Dios al control. Él está escuchando. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno. Gente buena, gente buena. Es la que ve a Luna. Claro, claro. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Se habla Nelson Moreno. Nelson Moreno. ¿Puede subir un poquito más la voz, por favor? Le habla Nelson Moreno, de Maimón de Bonao. ¡Bonao! Maimón de Bonao. Qué lindo. Gracias. Dime, ¿cómo se ve Luna en Maimón? Excelente. Muy bien. ¿Excelente? Sí, sí, sí. Ay, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Danos tu número telefónico para que participes en la rifa. 829-829-350-350-9837-9837. Ajá. Correcto. Muchísimas gracias. A ustedes. Señores, es que es en todas partes que nos vemos. Buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Miriam de Pekín de los Multis. ¡Uepa! Esa está muy contenta. Y Miriam desde Pekín de los Multis. Ay, qué pena que no nos dio el número telefónico, pero vamos a ver si Miriam se comunica con nosotros. ¿Buenas? Sí, buenas. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. ¿Ustedes? ¿Desde dónde nos llamas? ¿Puedes bajar un poquito el volumen de tu televisión? Sí, Barrio San José, La Villa. Ah, muy bien. ¿Y cuál es tu número? 809-816-1613. 1613. ¿Qué? 809-816-1613. Ajá. Eusebio Espinal. Eusebio Espinal. Sí. Lo tenemos. Muchas gracias. Gracias, Eusebio. Ahí. Hola. Buenas noches. Buenas, caballero. Miguel Guzmán Peña, de Mao. De Mao. La ciudad de los atardeceres. De los bellos atardeceres, Mao. Mira, tú sabes que en Mao, este domingo, estará la hermandad de Maús, de la República Dominicana, compartiendo allá en el multideportivo o multiuso de la UAS en Mao. El multiuso de la UAS. El multiuso de la UAS. Allá estará la hermandad con los maeños. Qué interesante. Un nacional. Nacional, claro que sí. Danos tu número telefónico y tu nombre. Mi nombre es Miguel Guzmán Peña. Miguel Guzmán Peña. Mi teléfono es 809-394-0383. Ah, pues lo tenemos. Muchísimas gracias. Yo me le bendiga a todas. Muchísimas gracias. La recibimos. Y a usted también. Hola. Una sola llamada. Oh. Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Argenis, hola. ¿Desde dónde nos llamas, Argenis? De Jamao al Norte, en lo alto. Ahí, otro lugar turístico y hermoso, Jamao. Jamao al Norte, como que todo está circuncidando por... Por los lugares, por las provincias. Por el número 809-751-041-041. Lo tenemos, producción. Nombre, localidad y teléfono. Muy bien. Bueno, me la mando en la televisión, me la mando en la barriga, 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 me la mando en la barriga. Ay, ojalá que te la saques. Muchísimas gracias. Ay, qué bueno. Cuánto entusiasmo de ustedes, los amigos que siempre nos acompañan en Luna con el Pueblo. Bueno, pues aquí tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y ustedes? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Dianela. Desde Moca. Moca, ¿te ves? Tú, oye, mao, jamao, moca, maimón, guau. Pero, pero, tu nombre y tu apellido, por favor. Dianela Enríquez, sin HCC. Ah, Dianela Enríquez, ahora sí. Entonces, tu número telefónico. 849-636-0858. Ah, muy bien, gracias. Lo tenemos. Bueno, ahora sí, con esta llamadita que vamos a tomar ahora, terminamos. Ahí está, Ilsa. Hola. Hola. Sí, buenas. ¿Cómo está? Bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Con quién tenemos el gusto? Fermín Vallejo. Fermín Vallejo. ¿Desde dónde nos llamas? Santo Domingo. Uepa, Santo Domingo. Santo Domingo. ¿Santo Domingo qué, norte o? Este. Oeste, oeste. Ah, Santo Domingo oeste. Ah, ahí tenemos un público que siempre nos sigue. Sí, no, sí. Así es. ¿Y cuál es su número? Sí, el número es 9809-263-9945. ¿Puedes repetir otra vez, por favor? 809-263-9945. Muchas gracias, lo tenemos. Ay, ay, pero cuántas llamadas lindas recibimos hoy. Muchísimas gracias. Señores, hasta mañana, si me lo permiten. Con las llamadas. Ah, con las llamadas, porque nosotros continuamos aquí con muchas noticias. No se olviden de llamar. No se olviden de llamar.